Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. Considero que es más que palpable que la industria de videojuego, últimamente, en estos últimos años, ha causado mucho furor lo que es el set histórico, o la estética, o la ambientación vikinga. Como máximo exponente de esto, tenemos juegos como Assassin's Creed Valhalla o Valheim, y hoy os quiero traer un juego que desarrolla este set histórico de una manera enfermiza. Os quiero hablar de Frozenheim, una propuesta de un juego de estrategia en tiempo real, en el cual vamos a tener que gestionar una aldea vikinga, y que plasma perfectamente este set histórico, roza lo enfermizo en cuanto a detalles, y si os lo tuviera que describir de alguna manera, os diría que estamos ante un juego de vikingos perdecioso. Vamos a pegarle un vistazo. Cuando entramos en el juego tenemos varias opciones a elegir, entre las que destaco la campaña para un solo jugador, las partidas rápidas y la posibilidad de jugar en un modo online. Todos ellos funcionan genial, pero yo me he centrado en las partidas rápidas para realizar este vistazo. Aún así, he probado un poquito la campaña, y quiero destacar que además de marcarnos esos objetivos principales, que son habituales en los juegos, nos descubren los objetivos secundarios, si exploramos o realizamos ciertas acciones específicas. Esto va a ser algo que aporta bastante variedad al juego, y puede sacarnos un poco de la linealidad de la historia. Me parece muy correcto, aunque es algo que debería de explotarse un poquito más aún, ya que se le puede sacar más provecho. Las mecánicas de juego son de lo más clásico dentro del género de los RTS. Construir edificios, reclutar ciudadanos y luchadores, recolectar recursos e investigar avances. Froshenheim hace todo esto, pero le inyecta ciertas mecánicas totalmente relacionadas con la mitología nórdica. Una de las cuestiones que más me ha gustado de Froshenheim es cómo se gestiona todo lo referente a la construcción de ciudades. Nuestro poblado depende en su totalidad de una casa comunal, conocida como la Casa del Harl, que es el corazón de nuestro asentamiento y que debemos de proteger a toda costa. Por ello es importante que lo rodeemos rápidamente con otras construcciones, empalizadas, torres, etc. Si la casa comunal es destruida, perdemos la partida, aunque tengamos el resto del pueblo intacto y un gran ejército disponible. La peculiaridad radica en que no podremos manejar ni a los aldeanos ni a los trabajadores, por lo que todos los edificios funcionan con un radio de influencia. Tendremos que pensar muy bien la forma en la que colocamos nuestras construcciones, para que los trabajadores lleguen a los lugares donde están los recursos o los trabajadores encargados de reparar los daños estén bien situados. Por supuesto que tengo que mencionar también la ambientación, ya que es algo que está muy cuidado en Froshenheim. No estamos ante un mero set estético, sino que aquí se han implementado unidades totalmente relacionadas con este pueblo. Se han cuidado las construcciones, se han habilitado ramas de investigación específicas y podremos hasta disfrutar de asaltar costas con los tan icónicos barcos vikingos. De verdad que jugar una partida a Froshenheim, si sois amantes de este set histórico, es todo un disfrute. Además, todo se ve potenciado porque se ha incorporado un sistema de cambio de estaciones, por lo que los entornos van a ir cambiando durante la partida. Quizá el punto donde más me ha chirriado Froshenheim es en los combates. Y no porque haya nada mal, pero sí que hay ciertas cuestiones que quizá deberían de tener más peso. Me he encontrado con un buen número de unidades diferentes, y como peculiaridad estas tienen habilidades propias que podremos utilizar durante los combates. Pero la realidad es que ninguna de estas habilidades es totalmente decisiva, ni va a conseguir dar la vuelta a un combate que desde un primer momento estemos perdiendo por inferioridad numérica. Por esto he visto que durante las refriegas, lo importante es asistir con el mayor número de unidades posibles. Me hubiera gustado encontrarme con que se le dé más importancia a las tácticas de guerra, así como a las habilidades que utilizan las unidades, por lo que espero que en un futuro depuren algo más este aspecto. Aún así, los combates son totalmente disfrutables, y quizá esto está más sujeto a mis percepciones después de haber jugado a muchos títulos del género. Tengo que deciros también que Froshenheim se encuentra totalmente traducido al español, algo que es de agradecer y que ayuda a que disfrutemos un poquito más con todos esos detalles que nos van mostrando. Gráficamente estamos ante un producto muy cuidado. Se palpa con un simple vistazo que hay un gran trabajo en el detalle y en la recreación histórica del pueblo vikingo. Las primeras horas de juego te las puedes pasar perfectamente disfrutando de los detalles y de la estupenda recreación que han conseguido. Solo os puedo decir que Froshenheim es un juego precioso. Me ha gustado especialmente la posibilidad de acercar la cámara para poder contemplar los combates o disfrutar de los detalles de los entornos. La música de fondo que suena durante nuestras partidas es perfecta para completar una ambientación vikinga que es de 10. En el momento en que publico este vídeo os podéis hacer con una copia digital de Froshenheim en Steam en torno a los 17€ que me parece un precio súper ajustado y súper interesante. Si os gustan los juegos de estrategia y os interesa lo más mínimo lo que son los vikingos, esto es un juego muy interesante, muy a tener en cuenta y yo creo que sin miedo a equivocarme es una recomendación de 10. Dicho esto, me parece maravilloso que haya proyectos como este que yo ya conocía previamente, que me suscitaron interés y que gracias a haberlo visto a otros compañeros de la plataforma de YouTube, pues bueno, era un juego al que yo ya le tenía cierto seguimiento y que gracias a ser aquí creador de contenido, gracias a vosotros como comunidad a seguir dando este apoyo, pues bueno, que ellos me ofrezcan la oportunidad de ayudarles, de echarles una mano realizando un vídeo publicitario para que ellos puedan ver que el juego sigue creciendo y que vosotros como comunidad también lo descubrís, pues bueno, me parece una de esas pequeñas recompensas que tienen que estar aquí día tras día currando para vosotros y para el gran público en general y bueno, pues daros las gracias, ¿no? de haber tenido esta oportunidad. Dicho esto, Froshenheim me parece una recomendación súper importante, me parece un juego al que no debéis de perder de vista y con este vídeo hoy os lo quería recomendar, así que por aquí abajo tenéis la caja de comentarios para que habléis un poquito al respecto de él, para que me dejéis vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras dudas y como siempre, también os invito a que me dejéis recomendaciones de otros juegos a futuro para traeros al canal. Dicho esto, por aquí arriba tenéis mis redes sociales, esa cuenta de Twitter, donde voy a poner cositas del mundo del videojuego, esa cuenta de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo y también con otros miembros de la comunidad y esa cuenta también de Instagram, donde podéis ver esas cositas que llegan a mi colección y esas últimas incorporaciones. Dicho esto, con esto me despido, dándoles las gracias por darle like, por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima, bye bye.